De un tiempo para acá, colamos nuestra imagen para vernos diferentes. Supuestamente mejor. Nos tomamos fotos y rápido pensamos en el filtro que usaremos para esconder, afinar, suavizar o pronunciar nuestro físico para encajar en algún ideal. No lo juzgo. También lo he hecho y lo hago. Pero no puedo evitar preguntarme ¿por qué? ¿Por qué quiero suavizar mi piel, borrar líneas de expresión, arrugas, lunares o acné? ¿Por qué quiero afinar mi nariz, agrandar mis labios y mis ojos, blanquear el color de mis dientes o perfilar mi rostro? ¿Por qué quiero tapar estrías, celulitis, hacerme cintura o alargar mi silueta? ¿Por qué quiero alterar como realmente soy? Muchas personas responderán para verse mejor y ahí entra mi preocupación. ¿Mejor cómo? ¿Mejor que quién? Una cosa es jugar con nosotros desde la seguridad, desde la aceptación, desde la celebración de nuestra belleza y otra muy distinta es hacerlo desde la comparación. Hacerlo porque pienso que no es suficiente como soy, porque quiero parecerme a una estética que se convierte en tendencia y que requiere que me altere o peor aún, que me reniegue. Mejorarse a una misma desde el amor propio es florecer, es evolucionar, pero alterarse, distorsionarse para encajar en un molde que complace a otros es mutilarse, no es mejorar. Y hablo de simples filtros que nos convierten en personajes en el mundo de las redes sociales, pero que poco a poco se adueñan de nuestra forma de vernos y nos pueden hacer creer que a quien vemos en el espejo, en vivo, esa, de carne y hueso, es un disparate. Juega, coquetea contigo, ponte pecas, orejas, diviértete con los filtros, pero no desaparezcas. Nadie es tan perfecto como aparenta y esa es la mayor virtud de la belleza, que es ambigua e incierta, subjetiva y flexible, indefinida y extensa. No es como luces, sino cuánto te aceptas. Eres según te sientas. Haz las pases con tus líneas, con tus pliegues, con tus formas, con tus genes. Es mírate al espejo y no permitas que apaguen tu luz. Créeme cuando te digo que funciona ser tú.